La Organización Mundial de la Salud informó que hay datos potencialmente positivos en al menos cuatro o cinco terapias para tratar a pacientes infectados con COVID-19. Si bien actualmente se desarrollan más de 100 potenciales vacunas mediante numerosos ensayos clínicos, la organización apuntó que la agencia está enfocada en cinco estudios debido a que parecen limitar la gravedad y prolongación de la enfermedad respiratoria. La Organización Mundial de la Salud apuntó que actualmente hay algunos tratamientos que están en estudios preliminares que limitan la severidad de la enfermedad, pero aún no hay nada que mate o detenga el virus.